Muy buenos días amigos, tremenda sorpresa el día de ayer se llevó el Ecuador, pero sobre todo las personas que votaron por Daniel Novoa. Apareció el señor Alberto Dahic, a quien muchos han defendido usando las palabras del expresidente Correa cuando le dijo que era una persona honesta. El señor Alberto Dahic fue acusado anteriormente en el gobierno cercano al feriado bancario e incluso participó en aquellos años. Y estuvo envuelto en actos de corrupción, pero aquí esto lo tendremos solamente como la reputación de que el señor Alberto Dahic es un exponente de la derecha y va a ir como asesor de Daniel Novoa. Y esto amigos, ¿qué comporta? Pues bien, si usted quería que gobierne Verónica Abad y estuvo de acuerdo con sus discursos, entonces ese es el plan que se va a cumplir, el de Verónica Abad, privatizar todo. Y desde ya les digo una cosa, está en el plan de gobierno de Novoa quitar el 40% de los pagos al IES. Y voy a poner un ejemplo banal, no es la realidad, pero para que usted pueda entender. Si usted tiene una pensión de 100 dólares, con esta reducción del 40%, usted pasaría a cobrar solamente 60 dólares en vez de 100 dólares. Y esto por la reducción que en un momento les voy a poner las palabras del señor Alberto Dahic. La eliminación de los subsidios. El indigenado y la Conalle no hicieron nada para evitar que el pueblo indígena se pronuncie a favor de Daniel Novoa. Y esta es la respuesta inicial del gobierno Novoa. Eliminación de los subsidios a los combustibles. Y esta parte también se las voy a poner después. Así que amigos, en esta ocasión, es verdad que si el indigenado sale a hacer reclamos por el tema de los subsidios, es que realmente nos quieren dejar trabajar, porque ellos han votado por ese sistema. Y yo también estaría de acuerdo en la desaprobación de marchas del indigenado, porque ellos sabían perfectamente lo que iban. Y por otra parte, no se puede descartar el tema de salud y educación. Pero eso, como es un tema más delicado y no se ha hablado tanto de momento, dejaré que sean los días que vengan que delaten cómo será el plan de Novoa. Incluso Patricio Carrillo decía que ahora sí Novoa tiene que dejar de hacer estas propuestas populistas y enfrentar la realidad. Es fácil entender a lo que se refiere Carrillo. Y bueno, vamos a escuchar la primera parte de las palabras del señor Dahí a continuación. A ver, Juan Javier, cuántas veces hemos hablado que por eso es que el país necesita un gran acuerdo nacional, porque hay que eliminar subsidios. No pueden seguir. El subsidio a los combustibles ha representado en los más de 40 años que se han otorgado 80 mil millones de dólares. Pero ya se paga el doble en el tanque de gasolina. Solamente en la super, que es un porcentaje. No, no, en la extra. En la extra costaba 1.35, 1.40, ahora se paga 2.30. Sí, pero ¿a cuánto está en el mercado internacional? La gente gana 500 dólares mensuales, 800 dólares mensuales, porque no se gana tampoco 5.600 dólares. Entonces regalémosla porque la gente es pobre. No, no, no es que quede que quede que la gente gana. A ver, pero la gente gana menos en Bolivia y el combustible cuesta más. La gente no gana mucho más en Colombia y el combustible cuesta más. El gran problema es que ese subsidio no va a los pobres. A ver, razonemos algo, Pony. Si se han entregado 80 mil millones de dólares, 80 mil, más que toda la deuda pública del Ecuador, cuidado, más que toda la deuda pública del Ecuador, y eso ha ido a los pobres, ¿por qué hay pobres? Porque si a los pobres le hemos entregado a través de ese subsidio 80 mil millones de dólares, ya no debería haber pobres. Eso se va, el gas ecuatoriano se vende hasta en el norte de Chile, hasta allá llega por costos. Mil millones de dólares de subsidio. Mil millones, ¿cuánto? El gobierno, siguiendo el precio. Y frente a eso el paro, los paros nacionales. Por eso tiene que haber un diálogo nacional, para que todos aceptemos y entendamos que con esa aberración el país no va a ir a ningún lado, tenemos el combustible más barato de América Latina. O somos brillantes o somos idiotas, porque todos pueden estar equivocados vendiéndolo al precio correcto, y nosotros podemos estar aceptados. O a lo mejor nosotros somos los equivocados, que es obvio, porque somos los equivocados. Y el subsidio de las pensiones, ¿cuánta gente habla de eso? ¿Saben ustedes cuánto significa que el Estado aporte el 40% de las pensiones? ¡Qué absurdo! 1.800 millones de dólares, ¿verdad? 1.800 millones de dólares. Pero tiene más sentido que los 3.000 y 5.000 subsidios. No, no, no. Es igual de absurdo, porque quien es afiliado al Seguro Social, ya es privilegiado, porque el 70% de la población no tiene Seguridad Social. Entonces, tomas recursos del presupuesto, donde el que no está afiliado, contribuye con el IVA, por ejemplo, porque por más pobre que sea, paga IVA. Y de ahí tomas recursos que deberían ir a los más pobres para resolver los problemas de la pobreza, y se los entregas a quién? A los jubilados privilegiados que han tenido Seguridad Social. Y ante eso... ¡Eso es absurdo! ¡Absurdo! Bueno, a ver, pero a ver, pero está bien, tú eres un técnico en la materia, eres un académico, no es mi pretensión bajo ningún concepto de increparo o debatir contigo, pues sí preguntar. Pero al final de cuentas, los que reciben pensiones jubilares son los que durante 25, 30 años han aportado al Seguro Social de su sueldo. Sí, pero están recibiendo el 40%, se los están pagando otros, con una serie de aberraciones adicionales. Pero eso no sería un problema de quien lo pagó, sino en la forma en que está concebida el sistema de pensiones. El sistema de pensiones está concebido ridículamente y hay que cambiarlo. Correcto. Hay que subir la edad de jubilación, hay que aumentar el valor de las aportaciones, hay que impedir la trampa mortal, perversa, de que uno infle durante 5 años sus aportaciones para jubilarse con el promedio de los 5 mejores años y robarle a la Seguridad Social. No puede ser que yo aporte 12 mensualidades y me den 14. Todo eso hay que cambiar, que son actos demagógicos. Y esta no sería la única ocasión. Este es el plan de gobierno que ya lo está dando a conocer Novoa por medio del señor Alberto Dají. Escuche usted mismo. De venir a poner una maquila o una empresa en Colombia, el Ecuador, el Perú o cualquier otro país latinoamericano. Primero ve el salario mínimo vital, el del Ecuador en dólares es más alto, el más alto. Luego de eso el inversionista dice, ¿y este 15%? Ah no, de lo que te vas a ganar, el 15% lo tienes que dar a los trabajadores. Bueno, y luego viene un 25% de impuesto a la renta. Ajá, entonces ya va como en 38. Y luego de eso le dicen, pero año a año tú vas a tener que hacer una reserva en tu contabilidad porque hay una jubilación patronal que te afecta los resultados y vas a ganar menos plata por esa reserva que tienes que hacer. Ajá, y luego cuando saques la plata de tus utilidades te van a quitar el 5%. Bueno, ya está en más de 40, en mucho más, acercándose al 50. ¿Usted sabe cuánto es el impuesto efectivo en los Estados Unidos? 20%. 20%. Entonces, ¿a dónde se va un inversionista? ¿Viene al Ecuador? No viene. Esta es una de las razones, de las muchas que hay, por la cual tenemos ese ejército de desempleo. Porque además la legislación hoy contempla que si usted a los tres años ve y comprueba que le está robando un empleado, lo despide, le tiene que pagar una fortuna. El costo de despido es inmenso. Si hay una crisis económica, ¿cuál es la principal obligación del administrador? Ver que la empresa subsista, y para que subsista muchas veces hay que despedir una parte del personal, así como hoy al Estado le toca despedir a gente, porque esa es la realidad. Bueno, los costos de despido son tan gigantescos que es absurdo. Entonces eso fuerza, encamina una quiebra. Tenemos estas deformaciones que son graves y que tienen que ser atacadas de fondo, no para quitar derechos adquiridos que ya existen, pero sí para permitir una futura contratación laboral ya en condiciones diferentes. No se está quitando un derecho adquirido, pero sí se está permitiendo una contratación sensata a futuro. Fíjense ahora también dentro de estas reformas laborales del salario diferenciado, ha sido alguna propuesta. Que tal vez haya un salario exclusivamente para jóvenes que ingresen a la fuerza laboral. El salario básico podría bajar realmente con esta flexibilización de horas, trabajar ciertos horarios. ¿Está de acuerdo en que baje este salario básico cuando realmente el mismo aumento de este salario básico ha hecho que el costo de vida en el Ecuador aumente también? ¿Qué país ha logrado ser rico y resolver la pobreza imponiendo salarios mínimos altos? ¿Cuál? Dígame cuál. El salario mínimo alto no es producto de una ley, es producto de una economía que crece, de una economía que ahorra, de una economía que con ese ahorro vuelve a invertir, con esa inversión vuelve a crecer, con ese crecimiento genera más empleo, mayor productividad. Y ahí es que luego de muchos años de sostener una política así, la gente sale de la pobreza. ¿Qué país sale de la pobreza en dos o tres años? ¿Usted cree que la China ha logrado lo que hoy enseña en dos años? Comenzó en los años 70 su transformación y recién hoy la estamos viendo. Casi 40 años después. Y la Europa hoy rica fue de la noche a la mañana o fue un largo proceso de producir y ahorrar. Y el Chile que vemos hoy exitoso, ¿cuántos años tuvo que sostener una correcta política económica? Claro, le tomó también 40 años para llegar a ser lo que es. Entonces, un proceso lento. Lo que hay que entender es que cuando por ley desde un escritorio se trata de generar riqueza, es la garantía más absoluta del fracaso. Cuando los burócratas y los políticos se combinan para generar leyes que van a crear riquezas por ser una ley y que no contemplan que la riqueza viene del trabajo, de la inversión y de la producción, estamos garantizando el fracaso. Ante esto le digo, ¿por qué no permitir que libremente la gente pacte un salario? Si yo quiero pagar X y hay alguien que quiere trabajar, ¿por qué esa libertad de las personas no se respeta? Claro, sí. Desde las cámaras también se ha dicho que el Estado no intervenga en detalles tan mínimos como las contrataciones. El Estado debería hacerse como un paso a un lado para que el mercado se vaya regulando solo en cuanto a contrataciones, ¿le parece? Por supuesto. Pero no va a existir abusos. Nosotros hemos tenido una experiencia de tercerización y realmente por eso se han hecho más destrictas las informes globales. ¿Y por qué la tercerización es un abuso? La tercerización, ¿qué buscaba? Salir del abuso del código del trabajo. Si usted no tuviese ese código del trabajo, no fuera necesario tercerizar. Pero si usted quiere evitar esa jubilación patronal, ese 15% que son nocivos porque no permiten tener la rentabilidad comparable a la... Bueno amigos, eso ha sido todo por el momento. En cuanto salga más información yo la estaré subiendo. Por favor, suscríbase para que esté siempre informado. Saludos.